Música Con el objetivo de que Michoacán no se quede atrás en la agenda nacional y se convierta en puntero de las políticas que combata la corrupción y la impunidad, el gobernador del estado, Silvano Urieles Conejo, realizó la promulgación de las leyes del sistema estatal anticorrupción. Música En esta ocasión, Silvia Estrada Esquivel, secretaria de Contraloría, manifestó que las leyes vienen a generar las bases para empoderar a la ciudadanía. Este día, en que se promulga el sistema estatal anticorrupción, la 73ª legislatura de Michoacán, realizó la aprobación de las leyes que establecen el sistema estatal anticorrupción y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Pascual Chigala Paez, enfatizó en que este sistema viene a combatir la corrupción en todos los niveles de la vida pública. Los cambios que plantearon esas reformas son la piedra anulada en la tarea más crítica y transversal que como clase política tenemos en este mundo. Durante su intervención, el Ejecutivo Estatal aseguró que la corrupción es un tema inaplazable, en el que Michoacán hoy da un paso firme. En este Estado, no administraremos el derecho como coartada para negar a la justicia. Lo repito, en Michoacán, el que la haga, la paga. Y este será, sin duda, un paso fundamental para una nueva etapa de la vida pública. Finalmente, Aurel Esconejo puntualizó que el trabajo conjunto ha permitido fortalecer este adamiaje que hoy en día es una realidad. Señoras diputadas y diputados, felicidades. Qué bueno que concluimos aquí este paquete de leyes y reformas. Hoy nos coloca en la agenda nacional como un Estado comprometido con la transparencia, la reducción de cuentas y la lucha frontal en contra de la corrupción y de la impunidad. Reporto para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.